En Ciamsa somos especialistas en operación logística internacional. Integramos de manera efectiva las operaciones de agenciamiento de aduanas, logística portuaria, importación y exportación, con el fin de optimizar los tiempos de almacenamiento. Estamos ubicados en el depósito habilitado, contamos con 24.000 metros cuadrados, dos bodegas de carga general y carga granel. Tenemos una bodega de granel con capacidad de 28.000 toneladas, una bodega de carga suelta que tenemos 1.043 posiciones de estanterías y el resto 4.800 toneladas de arrume negro. Tenemos un promedio de 450 contenedores mes, recibimos 11.700 toneladas aproximadamente mensuales. La bodega cuenta con ocho bahías de carga. Actualmente en el 2019 ampliamos nuestra capacidad de despacho y de recibo de mercancías. De la mano de nuestro personal especializado en puertos y bodegas, logramos movilizar más de 28.000 contenedores y realizar 750.000 toneladas a año en exportación. Contamos con una robusta infraestructura de bodegas, depósito público habilitado y zona de almacenamiento. Además de procesos certificados que nos permiten garantizar una operación confiable y segura, contamos con protocolos de vigilancia y monitoreo que garantizan un adecuado seguimiento de las cargas. Estamos a la vanguardia en materia de tecnología, generando un control en tiempo real de los inventarios, movimientos de contenedores y disponibilidad de almacenamiento, lo que se traduce en costos adecuados de operación para nuestros clientes.